¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Julita? Buenas tardes. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás, Felipe? A mi lado tengo a una mujer que ayer en Mentiras Verdaderas nos dejó títere con cabeza. Me encuentro con Carla Guatero. ¿Cómo estás? ¡Bien, Mariela! ¿Cómo están, chiquillos? Buenos días. Me pillaron justo, estaba en un evento acá en Providencia. Me estoy dejando. Así que los de Providencia apoyará C11, candidato a aconsejar, mi primo David Bastián. Oiga, no hagamos propaganda. Anda, Marcelita, obviamente por el horario no se pueden contar muchas cosas que me contaste ayer. ¿Quedo alguien pendiente en la lista? Porque salieron muchos nombres ayer. Sí, pero ¿qué quieres que te lo diga acá? Sí, pues. No, estamos solamente que estaba la duda acá en el set por el tiempo que estaba Daniel Aránguiz con Pablo Garcés. Y mucha gente decía, sí, será así. ¿En qué época fue eso cuando tú estabas ahí con Óscar? Fue en el... Ah, y yo no pololeé con Óscar. Fue, andábamos, éramos súper amigos, muy amigos. Bueno. Amigos con ventaja. Sí, yo no lo niego. Pero ¿hace cuánto año fue esto? Porque Daniela está en una relación hace 10 años con Jorge Mago Valdivia. Sí. Ya sé, claro. Y tú fue hace menos de 10 años. Ay, yo te niego. Ah, entonces yo lo sé. Ella estaba en pleno, mecano. Sí. Ah, estaba casada. Hola, Rosemary, Rosemary sabe mucho y ella también está ahí. ¿Cómo está ahí? Oh, linda. Hasta la cosa. Rosemary te están emplazando. ¿Qué es lo que tú sabes? Carlita, tanto tiempo. ¿Cómo está, Carlita? Bien, mi amor, gracias. Bueno, pero entonces... Tantas siliconas sin vernos. Es que tú me dijiste ayer que no estabas casando en esa época. Entonces ahora dices que sí estaba. ¿Cuál de las dos es? Perdón, ¿me estás hablando a mí? Sí, te está hablando a ti. Mi amor, no, no. Estaba soltando. No, 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 no. No puedo decidir. A ver, ¿puedo decir otra cosa, por favor, chiquillos? Hoy día en la mañana, Jennifer Warner dijo que como amigas como yo, mejor no tenerlas. Quien rompieron los códigos fueron mis amigas, las personas que yo conocía. Quien me roteó y me trató muy mal fue Daniela en el VIP del Camasú, donde siempre nos juntábamos. ¿Pero cuándo? ¿Qué pasó? ¿Carlita? Que yo sabía mucho porque yo tenía un after hour. Carlita, para entender un poco, a ver, tú más allá de Daniela Aránguiz con Pablo Garcés, la época que fue, ¿tú tenías una amistad con Daniela? No, no, éramos amigas. Incluso tenía mejor onda con Rosemary y otra. O sea, nos veíamos y teníamos muy buena onda. Ya, ¿y por qué se pelearon? ¿Por qué te roteó? No sé, un día llegó como con trago, no sé, llegó como tarde al after, al... Pero por algo la Daniela también era arrestado, porque la Daniela no iba a llegar. Y me trató súper mal y quería que me bajaran. Y la niña sin volar el Camasú, era yo, no ella. Pero es que no entiendo, pero a partir de nada, algún comentario, quizás que le molestó algo. No, porque yo en ese tiempo, aparte de hacer mi pega, no me metía en nada. Era amigo también de los futbolistas, del grupo, porque yo tenía un after hour, como te digo, llegaban todos. Desde Pinilla, Neira y los que hemos nombrado, sí. Y hablando de Pinilla, ¿también se especuló de que también había salido con Daniela Arangui? ¿Tú sabes algo de eso? Sí, todos sabían. ¿Es verdad entonces? ¿Todos salieron con Pinilla? Pero si Pinilla es un bombón, ¿quién no va a querer salir con él? ¡Eso! Porque era muy amiga nomás. Yo no salí con él. Dile la verdad, por favor. Dile la verdad, Rosa. Yo le quería a la rusa. Yo no salí con él, te lo juro, porque yo no estaba como futbolista. Pero que te contras, serviste. Era más señorita que... La Rose no andaba con Pinilla, la Rose andaba con alguien de rojo. Ah, con pie. Ya, ya, tí. ¡Cala! ¿Con quién? Oscar Garcés no era de rojo. No, el hermano era de rojo, pero tampoco era él. No. Bueno, pero entonces, ¿no estás confirmando, Marcela, que si Daniela Arangui estuvo entonces con Pinilla? Sí, sí. Pero era de rojo. Perdón. Era lo que sabíamos nosotros. Sí, sí. Y él, o sea... Sí, sí. Ya, pero eso fue antes entonces de Pablo Garcés, para hacer una especie de cronología. No, entre medio. Ah. Pero estábamos hablando de una época que, en verdad, se supone que Daniela Arangui era una mujer soltera. Básicamente, lo que me quedó claro a mí, Carla, que tú, al contar estas cosas de Daniela Arangui, era como tratar de demostrar que ella no era como la gran señora, con cara de cuica, que hoy día dice cero. ¿Eso era la intención tuya? No. ¿Cuál era la intención? Mi intención era, porque esto viene a raíz de un comentario que yo hice, de que me preguntaron qué opinaba del perdonazo que le dio Arangui a su marido. Ya. Digo, pero ¿de qué perdonazo me están hablando? Si esto era un va y viene. Y los que estábamos en el entorno sabíamos. Entonces, ¿qué perdonazo me están hablando? Si Daniela también pasó por varias personas y futbolistas. Lo que no tiene nada de malo. Eran jóvenes, preciosas. Todo el derecho. Oye, ellos se casaron el 16 de diciembre del 2004. Ya. ¿Y por lo liaron cuánto antes? ¿Perdón? ¿Y por lo liaron cuánto antes? No, pero imagino que si están por lo liando... No, pero Carla habló del año 2005. Sí, pues. O sea, que ella habría estado casado con Jorge cuando pasó esto con Paulo. Yo no me acuerdo si... No me acuerdo, porque estoy viejita. No. Si es el 2004 o el 2005. No me acuerdo. Pero uno de esos dos años. Estaba de novia, entonces, por lo menos. Claro. Y si dicen que con Pinilla fue después, probablemente estaba casado. Eh... No, ahí no tengo idea. No, creo... No, fue un poquito antes o entre medio y al principio de la situación. Porque yo me acuerdo que todavía tenía el after hour. Oye, pero, Carlos, tú hablas mucho del after hour en el cual llegaban todos los futbolistas, todas las chiquillas. ¿Cómo se portaba? Todos. Rojo, todos los programas. ¿Cómo no me invitaste? Todos. A ver, pero que no eras ahí famoso por eso. No te conocía. Ah. Carla y Daniel Aránguiz, ¿también llegó ese after hour? Sí. Sí, claro que sí. Todos llegaban ahí. Yo no me acuerdo haber ido todo after hour. Desde los... ¿Cómo que no en el segundo piso? Oh. Sí, en el segundo piso que no me acuerdo. ¿Quién estaba de rojo Rosemary? No, si no es con... Estoy hablando con Marcelita. ¿Lo digo? Sí, dilo. Un niño argentino. Ah, pero no, salí un par de días con él, pero nunca volví con él. Pero sí, sí, todo bien. ¿Quién? Con Raúl Martínez. Raúl Martínez. No, por eso. Oye, la Carla Aguatero sabe, pero con... Oye, pero la Carla Aguatero sí que sabe con mucha, con... Pero Carla Aguatero tiene una buena. ¿Sabes lo que pasa? Que todo el mundo habla y yo no tengo derecho. ¿Por qué? Porque yo no soy mina. No, porque tenés ni una chica. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sex symbol XL. Nada que ver. Eso no tiene nada que ver, oye. No, pero para ti, para ti, para tu concepto, porque a lo mejor es una persona inteligente, pero para el resto de los mortales en nuestro país, la persona que tiene arriba de 35 y que tiene kilos de más, es una persona que ya es, que ya ha caducado. Y soy muchas veces también para el medio de la televisión que es bastante cruel. Yo te lo entiendo de alguna manera, Carla, pero por eso mismo nosotros somos perdonados. Pero somos muchos los que estamos tratando de mandar otro tipo de mensaje. Ahí la cortamos por sobrepeso.